¡ILEGARES! ¡DICE! 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 Yo te juro que no quiero ya hablar de Dios que yo te digo que estoy soñando contigo Cada noche sueño contigo ¡Contigo! Cierro mis ojos y me das tu cariño Y cada día solo pienso en ti Yo quiero todo tu amor para mí ¡DICE! 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 ¡Ven! 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 Mi amor, solo pienso en ti. Cada día, cada noche, necesito más de ti. Te quiero también. Te amo. Estoy contigo cada noche. Yo quiero tu amor para mí. Cada noche, sueño contigo. Cierro mis ojos y me das tu cariño. Y cada día, solo pienso en ti. Te quiero todo tu amor para mí. Y dice... ¡Ven! 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 ¡Ven!